Hola, amigas y amigos, un placer saludarle. Está usted en ACM, canal cincuenta y cuatro, sí, el canal de la información con su amigo Albino Córdoba. Pues ayer se reventaron los que se dicen periodistas que son cargados a la derecha. Resulta que la Presidencia de la República emitió un decreto presidencial. El presidente López Obrador declara de seguridad nacional las obras más importantes del gobierno que encabeza. Ya salieron inmediatamente el ministro Cocillo, oiga, ¿cuánto le pagarán? Otro de pedido Hop y otra más que se dice economista, que esto es la locura que se va a llevar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, el ramalazo no les iba a gustar. Las obras consideradas de seguridad nacional, entre otras hay hidráulicas, en ese va pues el agua saludable para la laguna, entre muchas otras. También se encuentra lo que es el Tren Maya, el aeropuerto internacional Felipe Ángeles, ya como le ha llovido, de diferentes maneras, de diferentes formas. El otro megaproyecto, o gran proyecto, o proyectos de gran calado, es la refinería de Dos Bocas en Paraíso Tabasco. Estas obras son declaradas a partir de ayer como de seguridad nacional. No quiere decir que no vaya a haber revisión, no, sí la habrá. Incluso no se van a incrementar los costos. Pero ya ve cómo sale la derecha a decir, pues, lo que ellos consideran que debe hacer, AMLO, esto ya es demasiado, es, ¿cómo le llaman ellos? Concentración del poder. ¿Acaso alguna vez no lo tuvieron los presidentes de México? Digo, porque en este país, y era para mal, no era para bien, los sectores altamente marginados. Vamos a la información, mire, esta es la obra del Tren Maya, una de las partes del Tren Maya. Pues el presidente declaró de interés público y seguridad nacional sus obras de infraestructura. Se dio a conocer a través de el diario oficial de la federación. La realización de proyectos y obras a cargo del gobierno de México son asociados a infraestructura de interés público y seguridad nacional, por lo que instruyó a las dependencias del presidente de México y entidades correspondientes a otorgar las autorizaciones provisionales de dictámenes, permisos o licencias necesarias para llevar a cabo los mismos. Se publicó el presidente Andrés Manuel López Obrador, declaró este lunes por la tarde, ya tarde noche, de interés público y seguridad nacional, la realización de proyectos y obras a cargo del gobierno de México, asociados a infraestructuras, incluidos el Tren Maya, el aeropuerto de Santa Lucía y otros. Obviamente está el Tren Maya. En el diario oficial de la federación, en su edición vespertina, el acuerdo indica que los proyectos incluidos son de los sectores comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades, energético, puertos, aeropuertos y aquellos que por su objeto, características, naturaleza, complejidad y magnitud, se consideren prioritarios y o estratégicos para el desarrollo nacional. Además, el acuerdo instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a otorgar la autorización provisional a la presentación y obtención de los dictámenes, permisos o licencias necesarias para iniciar los proyectos u obras que se refiere el artículo anterior y con ello garantizar su ejecución oportuna, el beneficio social esperado y el ejercicio de los presupuestos autorizados. Aquí tiene usted algunas de las obras. La autorización provisional será emitida en un plazo máximo de cinco días hábiles contados a partir de la presentación de la solicitud correspondiente. Transcurrió dicho plazo sin que se emita una autorización provisional expresa, se considera resultado resulta en sentido positivo. Añade el apartado. También la autorización provisional tendrá una vigencia de 12 meses contados a partir de su emisión y esto de acuerdo al periodo en el cual se deberá obtener, conforme a las disposiciones aplicables, la autorización definitiva, precisa el acuerdo. En el segundo transitorio señala que las erogaciones que se generen luego de la entrada en vigor de este acuerdo serán cubiertas con cargo al presupuesto autorizado a los ejecutores de gasto correspondientes en el ejercicio fiscal de que se trate, por lo que aseguró que no se autorizarán recursos adicionales para dicho ejercicio fiscal y los que siguen. Es decir, no hay autorizaciones de dinero extraordinario. No, pues el Universal casi tira la casa por la ventana. Declara AMLO de Seguridad Nacional todos los proyectos de infraestructura de su gobierno. Se trata de un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación que obliga dependencias a otorgar la autorización provisional, la presentación y obtención y u obtención de los dictámenes, permisos, licencias necesarias. Entonces, esto ya se lo di a conocer. Solo le voy a dar algunas reacciones. Alejandro Hopp, de El Universal, dice Leonardo Núñez González, esto que acaba de salir en el Diario Oficial de Segop es de un peligro extremo. Proyecto que le venga en gana a López Obrador se declarará de Seguridad Nacional. Las dependencias deben saltarse todos los requisitos y autorizarlas ya. Viene más discrecionalidad, más opacidad y más poder. Este es el fragmento que los tiene con los pelos de punta. Valeria Moy, que se autonombra especialista en economía, dice, apenas caigo en este acuerdo publicado en el Diario Oficial. Mucho ojo, es tremendo lo que se acuerda. En primer lugar, se declara de interés público y seguridad nacional cualquier obra de infraestructura del gobierno. Adiós, transparencia y datos. Alfredo Lecone, pues también ligado a la derecha, acaba de pasar algo gravísimo. El señor que gobierna este país, despreciando la Constitución, acordó con él mismo y sus pistolas, que sus megaproyectos sean asunto de seguridad nacional, se aprueba al chilazo y en un régimen especial de opacidad, la locura. Bueno, parece que ellos no vivieron en este país anteriormente, ¿verdad? Estas son las obras de las que se menciona, son de seguridad nacional. Cheque usted. Informa los avances de la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles al 22 de noviembre de 2021. En la pista norte y central, plataforma y rodajes, se continúa con la aplicación de pintura para el señalamiento horizontal, la colocación de bases y luminarias para los sistemas de luces en calles de rodaje y plataforma. En la terminal de pasajeros, se trabaja en la colocación de muros de vidrio insulado en fachada y domos traslúcidos de la cubierta aligerada, el montaje de estructura metálica en pórticos de acceso, muro monumental, islas de documentación y sanitarios temáticos en el nivel de salidas. En la interconexión vial, tramo caseta Tutepec, Santa Lucía, se lleva a cabo la perforación e hincado de pilas secantes para muro de contención en el paso deprimido. En el eje tropical de circulación y obras complementarias, se efectúan trabajos en jardineras, colocación de adoquín, adopasto y paisajismo en la glorieta de acceso y parque anexo. En la pianidad y barda perimetral, se continúa con la colocación de reja galvanizada, bases y postes para luminarias. Estabilidad. Tiene una sección en los extremos de cada zona que fungen como apoyo o base del rompeolas. La roca secundaria y coraza protegen a la estructura de la fuerza del oleaje. Estas rocas son acarreadas desde los bancos de piedra hacia los patios de acopio para su vestimiento marino con ayuda de una barcaza. Al día de hoy, hemos vertido 275.603 toneladas de roca al mar. La rehabilitación de las vías en el ferrocarril del Istmo de Teguantepec continúa. En el tramo 1 se mantiene la estrategia de dos frentes de trabajo simultáneos, que permitió avanzar de manera más ágil, logrando en menos de seis semanas, adelantar los trabajos en veinte por ciento. En el tramo 4 ejecutamos trabajos de drenaje y cruces. La entrega final de este tramo está programada para diciembre de dos mil veintiuno. En treinta y tres municipios de Veracruz y en cuarenta y seis municipios de Oaxaca, el programa Istmo impulsa un nuevo modelo de desarrollo para el Istmo de Teguantepec. La Comisión Nacional del Agua informa el avance en la construcción de la presa Santa María Proyecto Baluarte Presidio. La presa tiene un avance físico general del treinta y dos punto un por ciento. En el portal de entrada se coloca acero de refuerzo, cimbra y concreto hidráulico para los muros laterales, así como cimbra radial en las embocaduras de los tres túneles y de marcos para los obturadores. En el túnel 1 se colocó acero de refuerzos, trenes y concreto hidráulico para la loza del piso, así como el perfilado y colocación de concreto lanzado en los muros. En el túnel 2 se lleva a cabo la excavación en la sección inferior del túnel, la colocación e inyección de anclas de fricción, así como de columnas metálicas y concreto de empaque en la sección inferior. En la caverna está por concluirse la colocación de concreto de empaque en marcos metálicos en la dovela central. En el túnel 3 se continúa la excavación con explosivos, la colocación de concreto lanzado, marcos metálicos y concreto de empaque en la sección superior, así como la perforación, colocación e inyección de anclas de fricción. De igual forma se coloca malla electrosoldada y concreto de empaque para columnas metálicas en la caverna. Se continúa con la colocación, conformación y compactación de material de respaldo para el cuerpo de la ataguía aguas arriba. En la cortina, sobre la margen izquierda, se realiza el balconeo del material en la carrera del material excavado, así como el barrenado y colocación de concreto lanzado sobre los taludes. En el vertedor 2, en el canal de llamada, se sigue colocando la cimbra, acero de refuerzo y concreto para muros de gravedad derecho e izquierdo y se continúa la excavación en la zona aguas arriba del vertedor. Se concluyó y puso en operación la tercera planta de concreto. Con ello, se incrementó la producción de concretos lanzado y convencional, utilizados tanto en los túneles como en las embocaduras del portal de entrada y en los vertedores. Bueno, estas son algunas de las obras, son algunas de las obras que se llevan a cabo, se realizan por parte del gobierno federal. Estas son las obras que son consideradas de seguridad nacional y con ello, pues, se callan muchas bocas. Es natural que va a haber reacciones. El día de hoy habrá reacciones. Si son consideradas de seguridad nacional es porque verdaderamente son importantes para el país. Se ha rechazado el aeropuerto internacional Felipe Ángeles, pero por un sector pequeño, pero muy estridente, es decir, muy ruidoso. Tienen los medios de comunicación y tienen dinero, pero no tienen base social. El sector del sur sureste del país, es abandonado por décadas, tiene la detonación económica turística del Tren Maya y no lo quieren reconocer, que es una mega obra que traerá grandes beneficios, que ya los trae, con la generación de empleos directos. Esto es natural. Una obra de esa envergadura, de ese tamaño, requiere o genera muchos empleos directos e indirectos, pero de eso poco le hablan. Por otra parte, el transísmico cumple una función extraordinaria. Es prácticamente entrar a la competencia en el mercado mundial. Y si hablamos de la refinería de Dos Bocas en Paraíso Tabasco, junto con la refinería de Shell, que este mismo año, la que está en Houston, Texas, la famosa planta refinería que pasa a ser propiedad de Pemex este mismo año, pues entonces avanza lo que es el autoabasto que requiere México para la cuestión de gasolinas y combustibles, algo que se tenía que comprar en el exterior. Sí lo sabe, ¿verdad? Pues se lo explico, porque estos proyectos son ahora considerados de seguridad nacional. ¿Qué implica eso? Pues que no pueden tener retrasos porque hay un compromiso, más allá de lo que hablen y digan que esto ya es autoritario. No, está en la Constitución. Y es que el titular del Ejecutivo, o sea, el presidente, pues tiene facultades. De otra manera, ¿cómo podría hacerlo? Y tiene más facultades que no ha ejercido. Si con esto se revientan los... Pues son panistas, esprianistas, como le quiera llamar. Pues imagina si sacan los decretos para desarticular a todo el Poder Judicial, o al menos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces dirían otra cosa. Pero estamos acostumbrados a ese tipo de declaracionitis que vienen. El ministro Cosío ya salió a decir que esto es inconstitucional, que esto se va a judicializar. Hay cosas que se pueden judicializar, ¿eh? Otras no. Y las obras sí son de seguridad nacional, porque de otra manera se ven expuestas al ambiente mediático, golpeteo, montajes, pues tantas cosas que se dicen y le hacen falta al país. Dígame usted, ¿le hace falta al país el Tren Maya? Por supuesto. En el sur sureste es importantísimo. Es decir, conectar Cancún con toda esa zona que es extraordinaria, tiene bellezas naturales extraordinarias. El transítmico, ni hablar, es comercio mundial. El aeropuerto internacional Felipe Ángeles es que todavía soñan con el aeropuerto de Texcoco en el lago. Incluso creo que Pedro Ferriz dice, lo vamos a construir, ya cuando saquemos a Morena. Oye, qué fácil es sacar, pues, a un partido político que ganó una elección. Y no digo que no se pueda, eso lo definen los electores, no los periodistas, no los medios de comunicación, no la cúpula económica, no señor. Y esto es resguardar si las obras o las mega obras del gobierno federal que lo vean mal, pues, pueden inconformarse, están en su derecho. Pero de que se publicó ayer en el diario oficial, sí señor, sí se publicó. Y qué más, pueden seguir otras medidas de esa naturaleza. Digo, si no entienden por la buena, ¿verdad? Amigas, amigos, están informadas, informados. Yo regreso, por supuesto, con más, con más información al respecto.